Después de una persecución sobre la autopista México-Pachuca que inició en Hidalgo y concluyó en el Estado de México, elementos de la Policía Municipal de Tecamac, así como de la Corporación Hidalguense, recuperaron un tráiler cargado con ropa que había sido robado por dos presuntos ladrones que se enfrentaron a balazos, los cuales fueron detenidos. Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, cuando el C5 del Centro de Mando de Hidalgo reportó el robo de un tráiler que transportaba ropa en las inmediaciones del municipio de Tizayuca en el Estado de Hidalgo. Los delincuentes trataban de huir por el camino de Cuota hacia el Estado de México. La policía de la entidad pidió apoyo a sus homólogos del municipio de Tecamac, quienes instalaron un filtro de seguridad a la altura del kilómetro 27 de la autopista, en el sentido hacia la Ciudad de México para detener a los presuntos asaltantes y recuperar la unidad. A lo largo de varios kilómetros por la autopista se registró un enfrentamiento entre los ocupantes del tractocamión y los policías. Cuando la unidad hurtada llegó al filtro de seguridad, no se detuvo. Para detener al tráiler, los oficiales dispararon a la llanta y al momento de que se detuvo descendieron dos sujetos, quienes corrieron hacia la colonia Margarito F. Ayala, ubicada en el territorio de Tecamac, pero los arrestaron. La unidad cargada de ropa y los dos acusados fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!